Sobre todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú Y aunque a ti te parezca mentira las cosas del alma despiertan dormida Cada instante que paso a tu lado se impregna mi vida de ti Y a pesar de esas cosas tan grandes tú sigues dudando, dudando en mí Me culpa tengo yo de haber nacido así, inerte la expresión en mí Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas de nada de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú Y a pesar de estas cosas tan grandes tú sigues dudando de mí Y a pesar de estas cosas tan grandes tú Que culpa tengo yo de haber nacido así, inerte la expresión en mí Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú Y a pesar de estas cosas tan grandes tú sigues dudando de mí Y a pesar de estas cosas tan grandes tú Y a pesar de estas cosas tan grandes tú Gracias.